Las que no se cansan de postear en redes sociales sobre su increíble amistad son Inés Gómez Montijo, por lo que las conductoras de televisión han sido duramente criticadas y les llaman hipócritas, pues antes de que Inés saliera de TV Azteca, la conductora arremetió contra su nueva mejor amiga, con quien se fue de vacaciones a Nueva York para celebrar la Navidad. Además hasta, comadres resultaron, pues Mont le pidió a Montijo fuera la madrina de su hija menor, por lo que ahora andan muy juntitas siempre, cosa que los usuarios de redes sociales, en donde exponen su amistad, mostraron su desacuerdo y las llamaron hipócritas, estas fueron las palabras de Mont hacia su ahora comadre Galilea. Gracias por ver el video.